A través del canal de YouTube hay varios oyentes que nos han dejado comentario respecto a los personajes bíblicos. Hay muchos que quieren que hablemos sobre guerreras, sobre mujeres de la Biblia como Raquel, como Elizabeth, como Ruth. Hemos recibido en estos días un mensaje a través de WhatsApp de un oyente que nos sigue a través de YouTube en los Estados Unidos y que nos ha escrito personalmente al WhatsApp. Le quiero mandar un fuerte abrazo, Brandon. Es colombiano y vive ahora mismo en los Estados Unidos y todos los días nos escucha. Quiere que hablemos sobre Tomás. Todos conocemos a este discípulo, ¿verdad? Tomás. Se le reconoce no por lo que predicaba, ¿verdad? Que lo hizo cuando recibió el Espíritu Santo. Nosotros le reconocemos como el incrédulo. Todos pasamos por momentos en donde la incredulidad nos gana. Esto le pasó a Tomás, uno de los doce apóstoles. Seguramente él vivió y experimentó una gran fe predicando y sanando. Te invito a que leas Marcos capítulo 6. Habla sobre la misión de los doce discípulos. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Seguramente experimentó fe, gozo, alegría en ese momento. Pero ahora lo encontramos hundido en un pozo de duda. ¿Qué es la duda? La duda es un estado de incertidumbre en relación con algo. Es como un sube y baja en donde podemos estar ahora en lo alto de la fe y al momento siguiente en la parte más baja de la desconfianza. En ese lugar encontramos a Tomás. Su temor es tan grande que silenció la voz de Jesús diciéndoles que iba a resucitar. Cada persona expresa sus dudas de manera distinta. Algunos se las callan, otros las publican, como tantos filósofos que hasta escriben estudios basados en sus dudas. Otros se avergüenzan de ellas. Hay otros que nunca piden ayuda. Tomás lo dijo en voz alta. Lo dijo además de una manera desafiante. Sin embargo, los demás discípulos quizás también dudaron como él y no lo dijeron. Recordemos que los discípulos y las mujeres fueron a ver el cuerpo muerto de Jesús creyendo que lo encontrarían ahí. Tenían la duda de si había resucitado. Ahora bien, ¿en qué nos afecta la duda? Sabemos el significado de la duda. ¿En qué te afecta a ti y en qué me afecta a mí la duda? Por ejemplo, en el lado negativo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Si lees Números capítulo 14 verso 1 puedes ver al pueblo de Dios hundido en la incredulidad, incluso después de haber vivido repentidamente los milagros de Dios. ¿En qué te afecta la duda en lo negativo? ¿En qué retrocedes? Puedes leer en Deuteronomio capítulo 1 verso 28. El temor y la duda los hicieron retroceder. En vez de avanzar, en vez de tomar la tierra, decidieron seguir caminando por el mismo desierto. Cuando hay dudas en tu vida, retrocedes. Cuando hay dudas en tu vida, desobedeces a Dios. Cuando hay dudas en tu vida, cuando hay dudas en mi vida, no logramos obtener lo que Dios tiene para nuestra vida. No queremos vivir toda nuestra vida dando vueltas, sino que queremos para nosotros lograr todo lo que deseamos. Y cuando llega esa duda, no queremos lograr lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso le pasó al pueblo. Temor, duda, incredulidad. Y eso afectó negativamente a su vida. ¿En qué nos afecta la duda en lo positivo, por ejemplo? Jesús no fue duro con Tomás a pesar de sus dudas, a pesar de esa incredulidad. Tomás seguía siendo fiel a los hermanos en la fe y a Jesús mismo. Y algunos necesitan dudar antes de creer. Si la duda motiva preguntas y estas provocan respuestas, y si se aceptan las respuestas, la duda ha cumplido una labor positiva. En cambio, cuando la duda se convierte en terquedad y ésta se vuelve crónica, la duda daña la fe. Tomás tenía su duda, tenía su incredulidad, pero se resolvió al momento. Hay gente que duda, se le presenta la solución al momento y aún así no creen. Son incrédulos. Cuando dude, no se detenga allí. Deje que la duda profundice su fe a medida que busca la respuesta. La duda puede movilizarnos a firmar nuestra fe con cimiento sólido. En el Salmo 73 encuentras a alguien como nosotros. Momento de incertidumbre, agitación interna. Sin embargo, al final vemos que la fe del salmista sale fortalecida. Puedes leerlo. Salmo 73, versos 27 y 28. La duda puede movilizarte a afirmar tu fe con ese cimiento sólido. Las dudas a veces nos permite decidir bien y guardarnos de pecar. El que está hundido en medio del pecado ni siquiera duda antes de pecar. Sin embargo, a veces, nosotros, los discípulos de Cristo, una tentación nos sacude. Y no caemos en ella al instante, sino que comenzamos a titubear en nuestra decisión. Ese es el tiempo de indecisión en que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo mostrándonos el camino, la salida prometida a la tentación. Tenemos un lado negativo de la duda que afecta a tu vida. Te hace retroceder, te hace desobedecer a Dios y no te permite lograr los objetivos que Dios ha puesto en tu vida. El lado positivo es que la duda puede movilizarte a que afirmes más tu fe en Cristo. Y la duda a veces te permite decidir bien y guardarte de pecar. Ahora bien, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hizo Tomás? Tomás cayó en la duda. Y es fácil para nosotros criticarlo. Sin embargo, hay que pensar que ellos habían visto morir a su Señor. Todo ese dolor era reciente. Además, no habitaba en ellos. No habitaba en ellos el Espíritu Santo. Su fe fue puesta a prueba. Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás se arrepiente y reconoce su error. La tradición dice que después de la persecución que dispersó a los cristianos, Tomás siguió predicando en Oriente y que murió como mártir por predicar el Evangelio. Tomás tuvo un cambio profundo al encontrarse delante del Señor con el corazón desnudo, ese corazón lleno de incredulidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Hoy Tomás nos da una lección. Analiza la fuente de tu duda antes de caer hundido en ella. Mira qué te motiva. ¿Y qué es lo que motiva esa duda? Si es verdadera, si se basa en nuestro temor o es una fantasía de nuestra mente. ¿Qué puedes hacer con la duda? No la ocultes. Tapar las dudas, dejarlas sin resolver, no va a quitarle el efecto a nuestra vida. Como todo pecado enfrenta a la duda, enfrenta a la incredulidad. Busca la respuesta a través de la palabra, a través de la oración. Hebreos capítulo 4, verso 12, habla de exponer nuestro corazón a Dios, a su palabra, para que nos muestre lo que hay dentro de nosotros. Busca respuestas a través de la palabra de Dios. Pide consejo a hermanos también que han pasado por momentos de duda, de incredulidad. Pide ayuda a otras personas. El consejo espiritual de nuestra autoridad, de nuestro pastor, de nuestro líder, nos puede ayudar a salir de la incertidumbre. Como Tomás, a veces pasamos tiempos de duda, de incredulidad. Sin embargo, podemos aprender de que hay respuesta para la duda, de que es lo importante. Hay que tomar conciencia de nuestra duda, afirmar cada día nuestra fe, pedir perdón a Dios, cambiar nuestra actitud para seguir avanzando hacia adelante. Juan capítulo 20, versos 27 y 28. Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ver para creer, ¿no? Famoso refrán. Si no lo veo, no lo creo. Eso es hacer un Tomás. Si no meto mi dedo en sus llagas, en su costado no voy a creer. ¿Ya te ha pasado que quieres creer pero no puedes? A mí me ha pasado. Hablo de esos momentos en los cuales lo único que te queda es creer en lo que Dios puede hacer. Pero por alguna extraña razón, nuestra mente se rehúsa a creer de que eso se puede cumplir. Y Tomás era uno de los doce. Uno que había sido escogido especialmente por Jesús. Si Jesús conocía a sus discípulos, pero sus discípulos todavía no conocían al maestro. Jesús escoge a Tomás para que fuera testigo de su ministerio aquí en la tierra. Y seguramente Tomás había experimentado cosas sobrenaturales. La alimentación de los cinco mil. Habían echado demonios. Muchos se habían salvado cuando Jesús les envía. En ese pasaje de Marcos capítulo 6, la misión de los doce apóstoles. ¿Había sido testigo de cómo Jesús había caminado sobre el mar o calmado la tempestad? ¿Había visto los demonios salir huyendo de la presencia de Jesús? Había visto muchos milagros. Había visto prodigios que el Señor había realizado. Pero luego de su muerte, su fe tambalea. Tambalea a tal punto de no creer en su resurrección. Pese a que Jesús lo había predicho, fue tanta la incredulidad que tenía Tomás que dijo tener que introducir sus dedos en las manos traspasadas de Jesús. Su mano en el costado para poder creer que se trataba de Jesús. Como te decía, es fácil juzgar al incrédulo. Y más cuando se trata de alguien tan conocido por su incredulidad como Tomás. Pero no podemos negar que nosotros en muchas ocasiones hemos realizado el papel de Tomás. ¿Cuántas veces hemos dudado de, ¿y si no se sana? Voy a orar por esta persona que está enferma, pero ¿y si no se sana? Voy a orar por mi hermano que se está perdiendo, por los pecados del mundo. Pero ¿y si no vuelve? Voy a pedir a Dios para que me bendiga, por ejemplo, con un matrimonio que esté dirigido por él. Que me dé un ministerio que pueda hacer que me congregue en la iglesia entre semana y los domingos. Que me dé un trabajo que permita que lleve economía a mi casa. Pero ¿y si no me lo da? En muchas ocasiones hemos declarado que tenemos fe para poder creer en las cosas maravillosas que Jesús. Sobre todo cuando el pastor dice amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero luego llega el momento de poner en acción lo que hemos dicho y dudamos. Declaramos que tenemos fe para poder creer en las cosas maravillosas que Jesús puede hacer. Y más aún cuando no somos los protagonistas de esas situaciones. Pero cuando de verdad nos toca el turno de ser nosotros los protagonistas, de vernos frente a nosotros esos gigantes llamados enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, desánimos, cualquier nombre que tenga tu gigante. Ahí es donde aquella fe que un día declaramos tener se pone a prueba. Lo difícil de todo es asimilar en nuestra mente humana, en nuestra mente incrédula, que Dios puede actuar en dicha situación. A lo mejor muchas veces hemos clamado a Dios pero detrás de la oración ha estado una enorme sombra de incredulidad en donde a pesar que estás declarando con tu boca creer en lo que Dios puede hacer, nuestra mente duda de ver esos resultados. Y es lo mismo que le pasó a Tomás. Él había sido testigo, vio el poder de Jesús pero pese a todo eso su mente no le permitía asimilar de que había resucitado. Era algo imposible para su mente pero era posible para Dios. Sinceramente muchas veces no hemos creído a Dios a totalidad mientras nuestra fe no sea completa. Difícilmente veremos resultados si nuestra fe se tambalea. Pero Dios que es grande en misericordia, Dios que tiene amor hacia nosotros, pese a que muchas veces no podemos asimilar con nuestra mente su actuar, decide presentarse ante nosotros y decirnos pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y esta frase tiene que tocar tu corazón. No seas incrédulo sino creyente. Solo podemos decir Señor que incrédulo soy. Incrédulo porque mi mente no me deja asimilar lo que mi espíritu sí asimila. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, mi mente dice no, no es posible. ¿La recuerdas? A lo mejor así, como no tengo la entonación de la canción, pues te resulta un poco difícil. Pero luego dice, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Y esperaré. No sé cantar, pero has pillado, ¿no? El mensaje, ¿no? No sé qué momento ahora mismo estás pasando. Quizás has clamado por alguna petición en especial, pero tu mente no te permite creer que se va a cumplir. Más en esta hora. Jesús nos motiva que dejemos la incredulidad a un lado para comenzar a ser creyentes. Y eso significa que cuando menos sientas a Jesús, va a hacer que esa incredulidad se tambalee. O sea, va a hacer que esa fe se tambalee. Pero si más te acercas, si más sientes a Jesús cerca tuya en tu vida, va a hacer que tu fe se cimiente más, crezca más. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, tu petición está a un grano de mostaza para cumplirse. Y es hora de comenzar a ser creyentes de verdad y no incrédulos. A veces nos disfrazamos de creyentes, pero no creemos. No seas incrédulo, sino creyente. Palabras de Jesús a Tomás. La duda, la incredulidad, que no se apodere de nosotros, porque si lo hace, nos va a hacer dudar de los milagros del Señor. Aunque los hayamos visto, nos hace dudar. Nos hace dudar de él. No seas incrédulo, sino creyente. Es hora de acercarnos a Jesús. Tomás se acercó y tocó. Sus llagas metió el dedo en el costado. ¿No será que nosotros tenemos que hacer eso? Acercarnos a Jesús y comprobar que él es el Mesías. Acércate a él. Si no lo haces poco a poco, te volverás incrédulo. Y si nos volvemos a los incrédulos, cuidado porque podemos perder la salvación.